A las 11 de la mañana se llevó a cabo la inauguración de Aero Show 2016. De manera espectacular, uno de los pilotos realizó el corte de listón con su avioneta, dejando al público sorprendido. El director general del Grupo Castro, Isaac Castro Saade, dio la bienvenida al público, esperando que sea el show más importante hasta ahora logrado. Hoy 29 de octubre del 2016 damos inicio a este gran evento en compañía de todos mis amigos y mi familia. Señores, todos sean bienvenidos, disfrútenles de este Aero Show que es para ustedes. Muchas gracias y que se libertan mucho y aquí esperamos a todos. Todo inició de forma espectacular con el inflado y exhibición de globos cautivos. El público disfrutó desde sus asientos. Le siguió la exhibición de aeromodelismo y la carrera de drones. Ya tomando forma a la mañana, comenzó la exhibición de paramotor, que con sorprendentes giros y movimientos espectaculares animaron a toda la gente. A las 11 en punto empezó de manera formal el evento, con el lanzamiento en paracaídas con el santo de bandera realizado por Héctor Esteves. En el cielo se podía observar cómo se desplegaba la bandera de México de forma impresionante. El momento más esperado sucedió cuando el escuadrón de los pilotos hizo su aparición para iniciar sus acrobacias y dar la bienvenida al público al aeródromo Isaac Castro. El subido hizo retumbar a los emocionados espectadores. Durante algunos minutos hicieron estremecer con giros y vueltas espectaculares los aviones, demostrando su destreza y habilidad para el manejo de las avionetas. El corte de listón lo llevó a cabo el piloto Skid Stigua, que de manera espectacular, con la avioneta muy cerca del suelo, cortó el listón de forma por demás impresionante, dejando sorprendidos a propios y extraños, mostrando gran habilidad de manejo. La exhibición del motociclismo Freestyle no se podía hacer esperar, e inició con el salto de rampa. El público disfrutó cada salto desde sus asientos. De manera sorprendente, veían como los pilotos daban su mejor esfuerzo para generar el salto más espectacular en la rampa. Estos mismos realizaron acrobacias a ras de piso, que emocionó a todo el público y mostró por qué son los mejores en Freestyle del motociclismo. Con información e imágenes de Hugo Feregrino, Cuadratín, Querétaro.